México, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, alertó que Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen la intención de desmantelar las instituciones democráticas con el objetivo de instaurar un régimen autoritario en el país. Claudia Ruiz Macié, lideresa del Tricolor, consideró que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que estableció la creación de la figura de los superdelegados vulnera el sistema federal, atenta contra la soberanía de los estados y puede derivar en que las instituciones se vuelvan inoperantes. Esas modificaciones revelan una ignorancia sobre el funcionamiento y la naturaleza de las instituciones y también una visión autoritaria del gobierno, advirtió Ruiz Macié. Entendemos que el futuro gobierno tiene la responsabilidad, el derecho y aún la obligación de buscar el arreglo de la administración pública que mejor le permita lograr sus prioridades, pero nadie puede pasar por encima de las leyes ni de las instituciones. Ruiz Macié lamentó, asimismo, que en el Congreso los legisladores de Morena no mostraron apertura en las discusiones para acotar la figura de los superdelegados. Andrés Manuel López Obrador, foto, amlo.or Morena no dio muestra de su pregonada vocación democrática, como tampoco mostró apertura a la participación, dijo. A su vez, la lideresa tricolor indicó que su partido está en contra de la militarización que pretende el presidente electo en su plan de seguridad, el cual contempla, entre otras cosas, la creación de una Guardia Nacional. Foto, reforma, que se quiera vulnerar el Estado democrático de derecho y los derechos humanos. Mediante la militarización de la seguridad, lo que cuestionamos es que se ignore nuestro marco constitucional, la jerarquía de normas y la naturaleza de las funciones que tienen las entidades e instituciones del Estado mexicano, aseveró. Ayer, López Obrador advirtió que no se dejará chantajear ni será rehén de nadie, luego de que el PRI y el PAN anunciaron que presentarán recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la figura de los superdelegados. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!